Bienvenidos a Punto Final, gracias por acompañarnos, tenemos un programa súper completo con una visita de lujo porque el día de hoy está con nosotros Claudia García, que nos visita desde España y que fue a ver a su máquina y no le fue bien. No le fue bien porque fue acompañada de Cecilio de los Santos y no le fue bien porque perdió el Cruz Azul. ¿Y qué más se acumuló, Claudia? Bienvenida, ¿cómo te va? Hoy es un gran día, querido Jorge, estoy contigo, estar con Ceci, pero sinceramente no entiendo nada. Esta mañana en el show del Entretiempo aquí en Fox Deportes, Claudio Suárez decía que el papá del fútbol mexicano es Tigres. Y horas más tarde, Cecilio de los Santos, americanista, americanista, en el Estadio Azul. Lo reitero, no entiendo nada. Qué triste, yo tampoco entiendo nada. Es cierto, emperador, qué gusto saludarte que dijiste que Tigres es el papá del fútbol mexicano. Escuchamos bien. ¿Cómo estás, emperador? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Jorge? Este tocallita y Ceci. Y bueno, ahorita va a aparecer Paco. Mira, es que hablábamos del tema de que quién era el más grande de los últimos años y pues Tigres, ahí están los números y por eso dicen que empiezan a echar carrilla. Y hoy lo demostró Tigres, decía Cecilio, le va a meter más de tres. Yo no creía, pero mira, ahí lo demuestra Tigres con cinco a uno metiendo, ¿no? Ahí está la prueba que es el más grande actualmente. Entonces te sacaron de contexto, emperador, como siempre, como siempre. No sé de qué humor venga el día de hoy, Paco Palencia, muy temprano en Barcelona, muy, muy temprano y con una derrota a cuestas porque pues se padece el mismo dolor que Claudia, el matillero Juan Francisco Palencia. ¿Cómo estás, Paco? Está buen día por acá, buenas noches por ahí, mi querido matador. Clau, me abandonaste por acá, mi sexy, querido, qué buena, le enseñaste ahí los taquitos de afuera del estadio a Claudia. Sí, no, 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 lo que come. No la llevo. No, otra cosa que comer nivel fútbol. No hay más. Y el emperador que nunca se equivoca porque sus Tigres ganaron y sus chivas, bueno, ahorita no van del todo bien, pero... Y ya hablaremos, ya hablaremos. Cruz Azul, Cruz Azul ahí, este, mejor, lo mejor. El partido, el ambiente del estadio. Ojalá él haya disfrutado Claudia y Ceci, ya hablaremos de ella. Uf, buena entrada, por cierto, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, al que Ceci tenía mucho tiempo, ¿no? Cualquier cantidad de años. Profe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Claudia, un placer estar con Claudio y con el goleador. Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. La verdad es una maravilla, ¿no? Digo, saqué todas las telarañas, creo que tenía, ¿no? Hace años que no iba a un estadio. Hay que darle una mano de gato a ese estadio. No, no, pero la cancha es una maravilla. Esa es la verdad. Pues juega la clara que ahí tenía que ser. Juega la clara que ahí. No sea malo. No, 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 en serio. No, digo, la verdad que un ambiente fantástico. No, la verdad que muy bien, la verdad pasé, pasé muy bien. Y no soy la Reta, ¿eh? Se ve muy bien el fútbol en el estadio Azul. Yo le dije, antes de que llegáramos al estadio, le dije, debe ser el lugar donde se ve mejor el fútbol. ¿Sabes que tiene tres nombres a conveniencia, Clau? Es ya sea el estadio de la Ciudad de los Deportes, el estadio Azul o el estadio Azulgrana. Ajá. Sí, es. Y ponle el cuarto, el azul crema, ya va a ser también. Ah, claro. No sé si los recibamos con Caín. Vamos a hablar del América poco más adelante porque está jugando contra Guadalajara. Y vamos a ver lo que tenemos el día de hoy para platicar aquí en la mesa. Se jugó el tercer clásico del mes. Se está jugando el tercero en estos momentos. Ceci va a analizar las jugadas del Cruz Azul de Caxa. A los goles del conjunto electricista, Cruz Azul, una máquina descarrilada. Los Tigres demuestran un enorme poderío ofensivo contra el Mazatlán. Sin Messi, Inter Miami gana con Luis Suárez que se anota un doblete más. Que entró de cambio. Entró de cambio. Vino del banco, por supuesto. Messi no va a estar con la Argentina. Los partidos amistosos de fecha FIFA lo están cuidando para que no se le cargue de más el trabajo. Correcto. Y la lesión en el isquiotibial. En el isquiotibial. Ajá, isquiotibial. Y Cruz Azul, me da mucha pena, pero perdió y le ganaron bien, Clau. Esa es la verdad. Sí, sí. Necax es un equipo ordenado, un equipo que juega bien al fútbol, que está bien dirigido, que compacta sus líneas. Muy bien. ¿No? Y que aprovecha lo que aprovechó América y lo que había aprovechado hace no muchos días el equipo de Santos. Sí, sí, sí. Le ganan muy fácil a Cruz Azul las espaldas, Clau. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste la máquina? A ver, no es que le ganen muy fácil a Cruz Azul, es que Cruz Azul solo tiene un plan. Es el plan A. Los rivales no son tontos, perdón por la palabra. Estudian lo que va a proponer la máquina. Y saben ya cómo pararle lo que hizo Necaxa, cómo se plantó Necaxa desde el minuto uno hasta los cambios que hizo en el segundo tiempo, lo hizo muy bien. Yo entiendo a aquellos que dicen, Cruz Azul es el equipo que mejor juega, porque para gustos colores. Si a ti te gusta el juego de posesión, Cruz Azul tiene la posesión, señores. Cruz Azul tiene la posesión, sí. Pero ¿de qué te vale tener la posesión si no generas nada de peligro? ¿De qué te vale llegar al área rival y no sentenciar? ¿De qué te vale llegar al área rival, sacar un córner y no saber siquiera cómo sacarlo? ¿De qué te vale no saber central? Es que hay muchos puntos a día de hoy para analizar. Y cuidado, el trabajo de Anselmi no es fácil. No empecemos a señalar Anselmi. Anselmi mira a la banca y no hay nada. Señores, ¿cómo va a hacer un plan B? ¿De dónde saca Anselmi un plan B? Lo primero, el toro también, desde que se fue el toro lesionado, el toro se nota mucho. Anselmi no es fácil. Aunque se pulvera, no cumple Paco, se pulvera con las mismas funciones que el toro. Estamos de acuerdo, pero hoy juega un buen partido. Es un tipo que asiste, que participa del juego. Si bien no es un 9 como tal, es un tipo que te cumple con cierta cantidad de goles por cada temporada. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa el día de hoy, Paco, le gana la partida. No quiero decir que de manera fácil el Necaxa, pero qué bien estudió Fentanes a su rival. Como lo había estudiado bien Nacho Ambriz y como lo había estudiado muy bien también Andrés Yardine. Sí, Yardine. Sí, yo creo que no es de que no tenga banca. Lo que pasa es que los recursos que tiene Cruz Azul cuando supera la mitad de la cancha, que como bien lo dice Clau, saca muy bien la pelota. Que eso no está en tala de juicio. Saca muy bien la pelota. Pero sí yo lo que creo es que una vez que cruza la media cancha se le acaban los recursos. Ya no tiene recursos para atacar cuando le cierran los espacios a su gente que son rápidas como Rotonda y como Antuna. A la hora de encontrarlos, este chico, Jorge Jesús Alcántar, hizo un gran partido que entró de cambio contra Antuna. No lo superó nunca porque le cerraron los espacios. Pero sí creo que lo que menciona Clau es que cuando centran, centran nada más por centrar. No centran con un sentido de, amontonan mucha gente en el área. Centran solamente para ver quién la mete. Y luego centran sin tener rematadores. Que eso es lo peor. Porque mira, Antuna no es rematador. Gutiérrez no es rematador. Para Belli no es rematador. Los chicos que entraron de cambio, Brian Gamboa no es matador. Mateo Levy recién es un punta que no lo hemos visto demasiado. Entonces, si no tienes rematadores, empiezas a centrar por centrar. Entonces, cae en esa dinámica cruzazul que no es efectivo para arriba. Y aún así tuvieron oportunidades de igual que la verdad la defensa de Necax estuvo muy atinada. Pero sí creo que le ganan muy fácil las espaldas porque en su sistema de juego, de tratar de jugar en la media cancha rival, Piovi, Lira, que no es en central y perdió una pelota hoy muy fácil. A la hora que vienen las transiciones, América le ganó con transiciones. Santos le ganó con transiciones. Necax le gana con transiciones. Entonces, creo que al final el cruzazul es inoperante en el último tercio y para atrás está muy vulnerable porque deja demasiado espacio. Ahora, sumando a todo lo que han comentado ustedes, un equipo que me parece que cuando no va por adentro no tiene más idea. Esa insistencia de ir siempre por adentro y fue así durante todo el partido, a no ser los primeros 10 minutos del segundo tiempo, que fue donde abrieron la cancha y empezaron a buscar a Antuna y a Rotondi, que en el primer tiempo no había tocado ni una pelota. Esa es la verdad. Ahí es donde me parece a mí que se le va la idea, se le van los argumentos y ahí es donde me parece también que deben de aparecer los planes de juego. Uno, dos o tres. A, B, C, D. El plan de juego que tú cambias a partir de no jugar con cinco defensores y buscar dos puntas. No tiene plan de juego. Fue meter a Rotondi por dentro y puso a Candido por fuera. Esa fue su variante. No hizo más cosas. Pero jugar con línea de cinco significa que le vas a dar importancia a las bandas y no le diste importancia a las bandas porque se complicaba la vida por dentro. Es que no se entiende. Parece que a los jugadores no les llega el mensaje de Anselmi. No, no, no. Aunque después se desdibujó completamente, Claudio. Y cosas que tiene el fútbol. ¿Cómo salió Cambindo de Cruz Azul? Tronco, maleta. ¿No? De verdad. De verdad. Decíamos, este tipo no puede jugar al fútbol. Y hoy es el goleador de Necaxa y está teniendo un torneo espectacular. Claro, erra algunas. ¿Cómo erra? Erra algunas. Normal. Pero las que mete ahora no las metían antes. Es veleta, eh, mi tocayita, porque en la mañana decía que Cruz Azul era el equipo más espectacular. A ver. Candy. Eso sí, yo lo escuché. Yo lo escuché. No me la devuelvan, Claudio. Somos el equipo que mejor jugamos. Yo decía, a ver, Cruz Azul me gusta su propuesta de achicar, de tocar el balón y todo, pero no lo llevan bien a cabo. Porque finalmente en el 2 a 1, achican muy mal. Er y Lira se siguen empeñando al Semi de ponerlo como libero y se ha equivocado muchas veces porque se precipita al salir contra la América. Le pasó un pelotazo largo, va en la disputa y deja campo abierto, ¿no? Ahora con Cándido, con este, este, se fue el nombre, este, Cambindo, Cambindo, perdón, Cambindo, que prácticamente hace un buen movimiento y el pelotazo del portero Unzaín, ¿no? Que la tira larga y les termina ganando. Y yo creo que ahí Cruz Azul es donde se está equivocando. Adelantó a Rotondi y metió a este Camilo Cándido para que jugara de carrilero, pero creo que en la defensa, en los tres defensas, no lo están haciendo, no están coordinando bien. Yo no sé por qué Carlos Salcedo no queda. No quedan bien parados atrás, Claudio. Es un central natural. Claudio, te la voy a devolver, eh, tocallito. Te la voy a devolver, eh, cuidado. Y encima, Claudio, encima, Dita, lo expulsan, regresa de su expulsión. No, 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 eso lo de Dita ya no. También tiene un problema de disciplina en el equipo de este señor que vamos a escuchar, que es Martín Ancelbi, el técnico de la máquina. Bueno, vos lo dijiste, ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. La única manera de manejarla es trabajando, corrigiendo errores. Creo que seguimos siendo competitivos todos los partidos, pero bueno, hay ciertos detalles que nos estamos pagando muy caros. Pero bueno, la única forma es trabajar y seguir. Al final se trata de eso, ¿no? Se trata de tratar de ser dominante, de generar muchas situaciones de gol. Y creo que cuantas más situaciones de gol generás, más probabilidades tenés de convertir. Creo que no se nos está dando la contundencia que por ahí en otras oportunidades hemos tenido. Y me preocuparía si no la generasen, las situaciones de gol. Yo no vi que generara tanto, la verdad, Cruz Azul. La posesión de balón es amplísima a favor de la máquina. Pero lo decías bien, Clau. ¿De qué te sirve tener tanto tiempo la pelota si tu dominio va a ser estéril? ¿No? Si no vas a ser profundo y si no vas a ser contundente. ¿De qué te sirve tener la pelota, tocar, 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 tocar? Si el otro equipo se para muy bien, ¿no? Efectivamente. Y te corta los circuitos. ¿De qué te sirve? Efectivamente. ¿Y de qué te sirve a día de hoy ser un Claudio Suárez y decir que el papá del fútbol mexicano es Tigres? ¿De qué te sirve? También, Tocallito, te la tengo que devolver. Lo siento. Para mí, Cruz Azul sigue siendo el mejor de México. Porque quien diga que no tiene equipo en el periodismo, en los programas deportivos, miente. Porque estamos aquí, nos gusta el fútbol. Pero si Claudio tiene como tres equipos. Dicho esto, no, no. El Club Internacional del Pedecismo lo fundamos en Fox Deportes. Eso no hay duda. A lo que iba, discúlpame que no te contese la pregunta. Estoy completamente de acuerdo. Lo hemos comentado ya. Cuando tú tienes mucha la posesión y no haces absolutamente nada con ella, es como si no generases nada. No generas profundidad, no aprovechas alguna de las situaciones en el terreno de juego. Como decía Paco, Necaxa se te planta bien. Al final te vuelves un equipo débil. Y Cruz Azul a día de hoy es débil. Y predecible. También. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Correcto. Ojo. 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 Que es un equipo que comenzó muy bien el torneo. Necaxa quinto en la general. Necaxa sexto. Me parece quinto o sexto. Quinto o sexto. En la general. Tenías razón. Cambio de juego. Cambio de juego. 0-0. El clásico. Sí. Parte apretado. Buen primer tiempo. Flojón en segundo. Sí. Apretado. Difícil. Complicado. ¿No? Digo, uno, tres, cero. Tú me dijiste que la América iba a ganar los tres clásicos. Yo dije que la América iba a ganar los tres clásicos. Empató uno, perdió uno y ganó el otro. ¿Qué pasó? Y ganó el otro. Esa es la verdad. ¿Por qué son tan orgullosos, tan agrandados? No, ¿por qué agrandados? ¿Cómo que por qué? Porque por plantilla y mucho mejor que Chivas. Pero dijo con una seguridad, una soberbia, dijo van a ganar los tres clásicos. Que le podía emparejar. ¿Con qué? Con orden. Corriendo. Trabajando. Con intensidad. Metiendo, peleando. ¿No? A la hora de no tener la pelota, juntándose, siendo solidario. Y Chivas fue eso hoy. Esa es la verdad. Jorge. ¿Y? Te está vendiendo la moto. La compres. La compres. La moto y humo. Y humo. Grande. No, pero para. Cáscara de humo. Para, para. Para, para. Para, grande, grande. Pero para. No, y no solo eso. Digo, hoy arrancó el chicharito, cosa que dije yo también en las semanas que iba a arrancar la titular, me dijo y me dijiste que no. Mal, mal. ¿Por qué mal? Mal, mal. A ver, ¿por qué mal? Chicharito no está fino. Chicharito no está en ritmo. Y esto hace que tú inicies el partido con un hombre menos en el terreno de juego. Desde el principio, Gago le está dando ya ventaja a la América. Que alguien me explique y que también me explique la liga, sabiendo la planificación de juegos que hay en conga Champions, la posibilidad de que estos dos se junten, tu máximo producto, que es el clásico nacional, me viene después de dos clásicos. El tercer clásico. A mí tampoco me vendáis la moto de que los futbolistas se toman en serio cada clásico nacional. No lo dudo, no lo dudo. Pero no se juegue igual el primero que el segundo, que es de corrido, y el tercero que viene también continuamente. Que no me vendan la moto. Pero no le pidas a la Federación Mexicana de Fútbol que haga las cosas bien. No, no, efectivamente. El torneo pasado le puso a la América a todos los partidos que recibió. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Claudio. Ahí va. Ahí viene, mira. Ahí va. No, defiéndeme. Te defiendo, hago lo que puedo, pero no siempre está en mis manos. Le dio, le dio, mira estos tres clásicos, le dio chance a Gago de, de, de saber cuál era ser el, el equipo que tenía que presentar para el último clásico. Mira Paco, así jugó el Guadalajara. Con el tabla, Sepúlveda y Briseño como centrales. Correcto. Leo Sepúlveda por afuera. Lateral izquierdo. Con Alan Mosso, que le vio el número todo el primer tiempo. Segundo tiempo mejoró. Mucho. González, que es el que corre en el medio campo, Beltrán. Y Alvarado. Adelante, Cahuel, que yo sigo sin entender qué carambolas hace en el fútbol mexicano. El Piojo, Brizuela, que no sé por qué no jugaba. Y Javier Hernández. Qué trabajo, eh. Yo coincido con Claudia. Claudia, si no estás al 100, pues no juegues. ¿Pero para qué lo trajiste? Yo no coincido. No, no, no creo. Yo no coincido con ustedes. Ni con Claudia, ni contigo. No. Tiene de jugar ya. ¿Por qué lo trajiste? ¿Para qué lo trajiste? ¿Pero cómo vas a agarrar ritmo frente a América, Paco? ¿Para qué lo trajiste? Agarrar ritmo frente a América. ¿Entonces cuándo va a agarrar ritmo? Ante América no. ¿Cuándo va a agarrar ritmo? Estamos hablando de un clásico nacional. Hombre. Estamos hablando de que Chivas en frente a América. Pero claro. Paco, no es el mejor partido para que empiece a agarrar ritmo. Paco, no es un partido. Si nunca agarra ritmo, ¿entonces qué? ¿Pero cómo va a agarrar ritmo? ¿Cómo va a utilizar a la América para agarrar ritmo? A la América hay que ir con todo. A la América Chivas hay que ir a matarlo. A ver, Claudia, entiende que Gago está en una urgencia de resultados y que debe de poner a sus mejores jugadores en jerarquía y otros en ritmo. ¿Quién es el de jerarquía arriba? Ninguno más que el Chícharo. Entonces, ahí lo debe de poner sí o sí, nada más por jerarquía. Y para que empiece a agarrar ritmo, si no, ¿cuándo va a ser? Luego, de ahí para atrás, comparto que todos los jugadores que puso en este partido, ahora sí le atinó. A pesar de que fue su mejor partido, porque ha venido jugando muy mal Chivas, le alcanzó para el 0-0. Y ya eso, ya él tiene una bucanada de respiro jugando así. No puede jugar el Guti, pues que no juegue el Guti. Si Guzmán estaba lesionado, que no juegue Guzmán. Guzmán estaba suspendido. No entiendo cómo sigue jugando Cadwell. Ahí está, ahí está. Ahí estoy de acuerdo contigo, Paco. Pero si Chícharo no está en ritmo, vale, te compro, que quieras ponerlo en el once titular para que vaya adquiriendo ritmo. Y es un partido que a nivel anímico te viene perfecto. Pero si tú estás con un Cagüel que no te hace nada, que no está fino y que lo único que hace es correr y cómo corre. Entonces, no juegas diez contra onces, juegas nueve contra once. Cagüel, yo creo que fue uno de los mejores jugadores. Tuvo ahí dos centros que mandó y coincido con ustedes, con Chicharito no está en ritmo. Y lo decíamos, el adelantar su proceso de empezarlo a meter a jugar, aunque sea unos minutos. Yo creo que tenía que haber jugado en la sub-23 y empezar a agarrar ritmo. Pero coincido con Paco, que tiene un peso y por ahí inquietó un poco a Cáceres, inquietó a Likznoski. Pero sí le falta ritmo, porque hay una jugada que le pone Cagüel y él casi por lo general siempre ganaba el frente y terminaba rematando bien. Se le va, luego disparos, otro centro que le dan atrasado, igual le pega mal. O sea, se le ve que le falta, le falta ese ritmo. Para cerrar el tema del Chicharito, Claudio, había jugado 112 minutos en cinco partidos. Había iniciado, me parece, dos. Pero el tipo claramente no está en ritmo de competencia todavía. Aparte viene de una lesión que es muy, muy, cuya recuperación es muy larga, ¿no? Y tomar confianza, tomar ritmo debe ser bien complicado. Yo sí creo que lo adelantaron, aunque Paco diga que había que ponerlo ya. Y lo de Cagüel. Yo también digo lo mismo que Paco, ¿eh? Lo de Cagüel, Claudio. A ver, el Guadalajara es el segundo equipo, o el primero, como lo quieras ver, en popularidad en este país. En importancia, en popularidad. América y Guadalajara, de verdad, de verdad, Claudio, tiene nivel Cagüel para jugar en las Chivas. Un tipo que no encara, que no gana los duelos individuales, que no gana los manos a mano, que ni siquiera tiene la técnica individual que han tenido otros grandes extremos que llegaron al Guadalajara. ¿Es jugador para las Chivas? No, bueno, tiene 20 años, Jorge. La verdad que todavía no tiene la experiencia de un jugador ya de más maduro. Jamal tiene 16. O sea, lo traes como refuerzo, pero no para solución. O sea, yo creo que hay que tener paciencia con él. Hizo dos, tres jugadas interesantes, ¿no? Dos pases que le ponen a profundidad y bailas, alcanza, y es donde manda los centros. Más paciencia, Claudio. Un buen movimiento que le hace ahí al Conejito Brizuela, que se la pone y remata de primera intención. Yo creo que sí, o sea, Jorge, yo creo que eso a Chivas le ha faltado de repente con algunos jugadores jóvenes que los debuta y que hacen dos, tres partidos buenos. Y luego cuando empieza a sentir la presión, se caen. Y ahí es donde tienen que aguantar un poquito para ver si realmente o dan el estirón o de plano ya les dan las gracias. Pero no debutó acá, debutó en Los Ángeles. O sea, ya saben lo que es jugar en primera división. No, pero en San José, en San José del Cuis, con Matías Almeida, tampoco era logo titular, ¿eh? O sea, apenas iniciaba. O sea, te digo, tiene 20 años. O sea, yo creo que tienes que tener paciencia con él. Jamal tiene 16, ¿no? No quieres mucho, no quieres mucho, Claudio. No, 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 pero no comparecen los de Europa con él. Yo te digo lo que veo de Catwell, porque Catwell, aunque tengas 20 años, 19, 23, 24, a la hora de encarar, hay muchos chavos jóvenes que cuando no le acercan la pelota tanto al defensa y encaran y tienen 17, 18 años y superan. Él se va, no tiene freno, siempre acaba chocando, siempre acaba chocando. Entonces, ya se le ve la calidad a un jugador. La experiencia la va a agarrar y a lo mejor aprenderá, pero sí es demasiado atrabancado y aparte, Chivas no está para esperar a un refuerzo. Puedes esperar a un jugador de la cantera, pero a un refuerzo no estás para esperar. Digo, porque digo, no es la solución. Un segundo, un segundo, un paréntesis, Tefi. Sí. Jorge, diciendo, es malo, es malo. No. Jorge, hay que, hombre, hay que ser sincero, hay que ser ronado. He estado hablando con Valencia y estaba diciendo por, eh, en pocas palabras. Es malo, es malo, es malo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es militado. Lo peor es que no te quito la razón. Perdón, Cep. No, pero digo, yo creo, yo, eh, yo creo que es, digo, solución para mí hoy no es solución. Y cuando no choca, como dice, como dice Paco, le quitan la pelota, no gana duelos individuales. Esa es la verdad. A diferencia, digo, de pronto, ¿no? Ves, por ejemplo, el conejito Brizuela, normalmente cuando te agarra la pelota no te la pierde. Oye, ¿estaba lastimado o por qué no lo ponían? Es que eso lo, yo la verdad no sé cuál era el tema de que este muchacho no jugaba, pero ¿qué mano le da el equipo de Guadalajara, eh? En el ida y vuelta, no en el retener la pelota, en el buscar espacios, todo este tipo de situaciones que son importantes, lo hace a la perfección, este, Brizuela, la verdad, te juega por derecha, te juega por izquierda, tiene un buen ida y vuelta. No sé por qué no jugaba, Jorge, la verdad, no, 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 no tengo mucha idea. Se les lesionó a Pavel Pérez, ¿no? O sea, que lo estaba poniendo Gago de extremo por izquierda y a cago el por derecha. Sí, y sí, al conejito Brizuela ni siquiera lo sacaban luego ni a la banca. Y la verdad, es un jugador que siempre ha rendido, o sea, se ha mantenido, lógico, le pesan también ya los años, no aguanta luego los 90 minutos, pero sí te resuelve muchas cosas. 0-0, Claudia, pero fue mejor el América. A ver, dependiendo de cada momento del partido. Hubo momentos del partido, sobre todo en el segundo tiempo, que Chivas tuvo también. Le duele decirlo, Claudia. No, 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 no me duele, pero sí que hubimos diferentes momentos de partido en el que América tuvo opciones para ampliar y adelantarse en el marcador y ponerse 1-0, por ejemplo, y 0-1, y hubo también momentos de Chivas en el que también tuvo opciones para abrir ese marcador. O sea, momentos tuvieron ambos, tanto América como Chivas. La cuestión es que no llegó el bolito. Oye, Paco, antes de ir a la pausa, a la clave. A la clave. Antes de ir a la pausa, ¿qué hubiera pasado si Gago hubiera perdido los tres clásicos? A la calle, ¿ya lo quieres echar? No, 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 le estoy preguntando a Paco. Hoy le estarían diciendo bye bye. Bueno, yo creo que en Chivas están mucho con las formas, ¿no? Como ganó en el Estadio Azteca, aunque quedó fuera, ya como que le perdonaron la vida, ¿no? Ahora empata y como que agarra un bocanada de aire, pero yo sí creo que si hubiera perdido los tres, sí le dan aire. Y sobre todo porque es fecha FIFA, entonces es muy largo. Entonces ya tienes como para traer a alguien. ¿Tú crees, Paco? Yo no creo. Yo no creo que no hubiera... Es que mira, en Chivas, perder los tres clásicos... Depende de quién tome la decisión, Gago está fuera o no. Estamos suponiendo, ¿eh? Estamos suponiendo perder los tres clásicos. Perder los tres clásicos. Yo estuve en Chivas de jugador y de director deportivo y perdieron en el clásico un entrenador y a la calle. A la calle. Pero perder los tres, ahora no. Ahora no. En los tres clásicos yo creo que sí. Después de la pausa quiero escuchar a Claudio Suárez decirnos si hubieran corrido a Fernando Gago o no, él lo hubiera mantenido porque es muy buena persona. Vamos a la pausa. Seguimos hablando del clásico nacional. Sí, es buena persona. Argentina, la campeona del mundo a través de las pantallas de Fox Deportes. Imperdible. Tenemos encuesta, Claudio. Sí. Ceci, Paco, Claudio. El empate de Guadalajara ante la América salva el trabajo de Fernando Gago. Guay de dos sopas, sí o no. Yo me río porque tienes unas ganas de dejar a la gente sin trabajo. Yo no puse la encuesta. Espectacular. Claudio. Fues el productor. Claudio, yo no hice la encuesta, pero ¿tú qué opinas? No, bueno, sí, indudablemente pesan los clásicos, ¿no? Cuando pierdes o ganas o en este caso que ganó Gago en el Estadio Azteca, aunque lo eliminaron. Yo creo que ya lo dijo Paco, tiene un respiro. Y ahora el empate y tiene que ver mucho la forma, ¿no? Creo que el primer tiempo América tuvo las opciones más claras de gol, no las concretó. Y después Chivas mejoró y también América se echó para atrás, le pesó la salida de Diego Valdés, ¿no? Entonces, todo eso creo que influye a que sacaran finalmente el empate y a Gago le sirve muchísimo más que Jardiné. Jardiné creo que tiene crédito. Los dos resultados, tanto el triunfo de entre semana y este empate, son refrescantes para él y para el plantel, me parece a mí. En un equipo con un poquito de mayor exigencia se hubiera ido, porque dejaron fuera de la CONCACAF Champions Cup. ¿Qué hubiera pasado si Jardiné queda afuera, a manos de Chivas, de la CONCACAF Champions Cup? A ver, una revolución, una revolución. Quilombo, como dicen. No, un quilombo se arma. Pero acá no, acá consentimos, apapachamos, somos paternalistas. Sí, Claudio, somos paternalistas con el Guadalajara. Pobrecitas Chivas. Aparte, no somos objetivos, porque América pateó nueve veces a la portería. Nueve, Chivas nada más dos. O sea, se salvó en el primer tiempo de dos o tres goles. Al final, Gago se va tranquilo por los resultados, pero por el funcionamiento debe seguir muy preocupado. Yo lo único que digo, yo creo que puede mejorar a partir de esto, a partir de que él se dio cuenta de que él no podía jugar con dos contenciones y sin el Oso González. Él tenía que ocupar mejor el cinturón de la mitad de la cancha y me parece que ahí ganó mucho. No, metió también a Brizuela, que lo ha ayudado. No, este muchacho, Caguel, puede mejorar, sí puede mejorar, pero si no te da en los siguientes partidos lo que tú estás buscando, necesitas, no, por supuesto, un recambio en esa zona. Un tipo que te gane duelos individuales, un tipo que te pise el área y que te haga goles. Aunque ha hecho goles, sí, pero necesitas más de este muchacho porque es un refuerzo. Digo, hoy, si, por ejemplo, pongo un ejemplo, a Diego Valdés hiciera esto, lo estábamos matando. Porque, digo, al final del día, en las diferencias, es un refuerzo. Es un refuerzo para un plantel de los más importantes de este país o de los equipos más importantes que hay en este país. Yo le preguntaría sinceramente a Gago, le diría, ¿tienes claro lo que quieres hacer con tu equipo? Porque se habla mucho de que Chivas, desde Paunovic, es un equipo muy dinámico y que Gago, desde que llegó, intentó aprovechar ese trabajo para continuar con esa misma línea, ¿no? De proponer, de ir arriba, de ir al ataque. Pero también Gago hizo algunos ajustes. Por ejemplo, la titularidad o la importancia que le ha dado a Guti era sobre todo porque cuando juegan en su cancha le da más importancia la posesión del balón. Cuando están en campos rivales, son muy verticales, ya conocemos cómo se enfrenta, cómo se presenta el equipo de Guadalajara. Pero, a día de hoy, no sé si Gago, y lo digo de verdad, no sé si Gago tiene clara la idea de, ¿le sigo dando o intentando dar en algunos momentos de juego importancia a la posesión del balón? ¿O al 100% hago de este equipo dinámico y vertical y me da exactamente igual tener por momentos esa posición de la pelota? Yo creo que a día de hoy Gago no lo tiene al 100% claro, ¿eh? Yo creo que apenas está conociendo en sí a todo el plantel. O sea, porque de repente hay jugadores que tienen buen desempeño, pero tienen altibajos. Y creo que ahí es donde Gago está analizando. Por ejemplo, hoy en la defensa, no contó con el chiquete Orozco porque estaba suspendido, pero me sorprendió la reaparición del tiba Sepúlveda. La verdad lo hizo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, porque no tenía ritmo. ¿Cuántos partidos tenía sin jugar? Creo tres o cuatro. Y qué bueno que reapareció porque... Alguien tiene que marcar al diseño. Sí. Ahora, Claudio, sí. Ya ha mantenido la defensa, ¿no? Sí. Porque también a Leo Sepúlveda lo ha mantenido la lateral izquierda, que también lo ha hecho, yo creo que aceptable, el regreso del Tala Rangel en la portería, porque Wally lo hizo también en el partido pasado muy bien y ahora Tala también, la verdad, que fue fundamental para sacar el 0 a 0. Yo creo, muchachos, digo, y la pregunta es para todos, que ya es un... Está muy avanzado el torneo y ya Gago conoce el plantel. ¿Qué zona apuntalarías en Chivas hoy? La delantera. ¿Un delantero más? Sí. Sí, porque el que trajeron tiene todos los blasones del mundo, pero no está en ritmo de competencia. ¿Qué, Claudio? Porque trajeron un tipo que ganó todo, ¿no? Y que jugó finales de Champions, jugó mundiales, metió goles por todos lados. Pero hoy no es la solución para el Guadalajara. No, no, no. Yo ya me voy a poner seria y dejo atrás la risa, ¿eh? Se está haciendo muy injusto con Chicharito. Y lo digo de verdad. Y va a decir el por qué. Viene de la lesión más importante de su carrera. La lesión más importante de su carrera. Queremos que sea el Chicharito de siempre. Claro que sí lo queremos. Chivas lo necesita, sí. Pero Chivas, cuando contrató a Chicharito, sabía perfectamente lo que tenía Chicharito. Sabía perfectamente cómo llegaba Chicharito. Y sabía perfectamente que esta lesión no es de recuperación rápida. Y que Chicharito no tiene tampoco 20 años para tener una recuperación rápida. Todo esto lo sabía el club. Y si el club lo trae es por algo. No le puede exigir la gente de la calle, ni absolutamente nadie a Chicharito. Algo que el club no se lo ha exigido porque lo fichó sabiendo cómo estaba. No ha perdido el olfato. Se está haciendo injusto con Chicharito. Esa es un tipo muy perspicaz. Aquí lo vimos como... Te pica. No, no. Es un tipo inteligente para jugar al fútbol. Aparece solo dentro del área. Pero no está hoy por hoy. No está. No está. Entonces ahí es donde el técnico me parece. Paco tiene que sopesar. A ver, tengo a Marín que no me da lo que me va a dar el Chicharito. Pero está mucho mejor físicamente. Pero es el 9 que tengo. El Chicharito todavía no lo tengo. ¿Qué harías, Paco? Yo la verdad que a más que traer a alguien cambiaría el esquema. Que empezó jugando así como un 4-3-3. Luego un día cambió a línea de 5. Hoy cambia a 4-2-3-1 con el piojo de media punta. Cuando al piojo lo tira por fuera y Coda brisola por fuera, ahora sí tienes extremos puros. Y si Guti está bien, puede jugar con los tres del medio. El Guti, González y Beltrán, que son gente más dinámica. Sobre todo Beltrán y González. Pero el Guti debe estar bien. Porque luego el Guti ralentiza mucho el juego cuando ya se siente muy titular. No tiene esa dinámica. Entonces, si el Guti está bien, yo creo que con Beltrán y González en medio campo, junto con el Guti y el piojo por un costado y Brizola por otro lado, y el punta que tú quieras, es que los delanteros, si no tienen balones, se mueren de hambre. No, no, si no los alimentas, no hay. Puedes meter a Marín, puedes meter a JJ, puedes meter al Chicharro, pero si no los abasteces de balones o que les das una o dos oportunidades de gol, pues se mueren de hambre. Entonces ahí podemos, y yo estoy con Claudia, estamos siendo muy injustos con el Chicharro, porque no le han puesto jugadas de gol. Si le ponen jugadas de gol y te falla dos o tres, dices, bueno, está bien, pero no ha tenido oportunidades de gol como tal, porque las que ha tenido, se las ha generado. Se las ha generado a él, no es porque el equipo le genere a él. Entonces yo lo que haría es cambiar el esquema, quitar a Catwell, poner a Piojo, poner a Brizuela y poner a los dos contenciones, a Beltrán y a González, y por delante de ellos al Guti, si es que está bien, o si no, en triángulo con González, Guti y Beltrán, como un 4-3-3. Eso es lo que yo haría. Ahora, digo, sea el 9 que sea, Chicharito, Macías, Marín, ¿son huérfanos cuando tú no les das la pelota? Porque no es solo el Chicharro, también es Marín. Sí, pero al Chicharro se le mata a JJ Macías, no, ¿eh? No, claro que no, y casi no ha jugado. Efectivamente. Yo decía los otros días, hablando de los dos volantes, el peso de uno y otro, hablando de los dos volantes, yo decía los otros días, digo, ¿cómo tú tienes la pelota o cómo tú puedes llegar al área rival? Robándole la pelota al otro equipo. Pero si tú no corres, no, no hay cómo robarla. No, te pegan un pesto y no la tocas en todo el partido, esa es la verdad. Entonces, con el oso le encontró el equilibrio que encontró América en algún momento con Jonathan Dos Santos. Sí, efectivamente. Ha encontrado el equilibrio. Tal vez no te saque la pelota tan limpia. Mucho mejor jugador. Ya sé que tú le dices que es un pica piedra. Ya lo sé. No, ese es el concepto que tienes. Pero me parece a mí, digo, que el tipo a este equipo de Gago hoy lo ha ayudado una enormidad. ¿Pica piedra? ¿De verdad? Sí, lo dijo. ¿De verdad? ¿El oso? El oso. Un tipo que mete, que corre todo el tiempo. No, es el libro de la golpe. Él tiene el libro de la golpe. Vamos a la pausa. Bueno, a mí que no. A mí sí. El empate de Guadalajara ante la América salva el trabajo de Fernando Gago. 68% de los votantes opinan que no. La gente es la que manda. Vox Populi, Vox Ladies. La gente es la que sabe. La gente es la que sabe. Más que nosotros, Claudio, ni hablar. No lo dijimos nosotros. Lo dijo la gente. Tienes derecho de réplica, porque hace rato dije que a Chivas va a papachar y te quedaste así, calladito. No, 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 no. No, no, no. No, no. No entras en su juego, Claudio. Siempre están con la misma cantaleta que a las Chivas las apapachan y no sé qué. Pero ya lo dijo Paco, también estuvo ahí en Chivas y la realidad es que siempre hay presión. Lógico, siempre América ha sido el equipo que es considerado el grande porque, pues, lógico, va por los mejores jugadores, tiene la opción de ir por los extranjeros y Chivas, pues, el jugar con puros mexicanos también te limita un poco, ¿no? Pero así es lo que hay, como dice Cecilio, y hay que jugar, hay que jugar los partidos y Chivas así fue campeón. No hubiera ganado tantos títulos Guadalajara con extranjeros, o sea, eso no tiene nada que ver. Guadalajara ha ganado 12 títulos de liga con puros mexicanos y es el equipo después de la América más ganador. Entonces, que se puede ganar con mexicanos, se puede ganar con mexicanos. Y ahí tienes un ejemplo. Y ahí tienes otro. Y aquí tienes otro. Claro. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Por supuesto, digo. A ver. Ojo, ojo. Para. ¿Qué? Había calidad. Había muchísima calidad. Ah, bueno. Eso es otro tema. Había muchísima calidad. Y a día de hoy los buenos mexicanos no se van a Chivas ni queriendo. Es que eso es un buen punto, ¿eh? Es que eso sí. Porque Claudio debió haber ido a jugar a Europa, de verdad. Y a jugar un equipo grande. Y jugó en Guadalajara en altísimo nivel. Fue campeón en Guadalajara. Paco jugó en España y jugó en las Chivas también, ¿no? O sea, los mexicanos de enorme calidad sí querían ir a Guadalajara. Ah, claro. Antes sí. Sí. Y ahí mismo ellos fabricaban jugadores de mucha calidad. Y no me van a dejar mentir, ¿eh? Ahí mismo. Oye, ¿cómo le...? Y hoy tampoco lo hacen. No, no, hoy no lo hacen. Ah, no, por supuesto que no. Por supuesto. ¿Cómo cambió el partido a partir de la salida de Valdés? Sí, cambió porque, digo, hubo un poquito de desorden. En realidad, donde hubiera Fidalgo de pronto como un media punta. Luego se tiraba por un costado. Entró Richard Sánchez. No acompañara a Jonathan Santos. Jugaron como en un rombo. Como un rombo. Jugaron como un rombo en medio y se iban rotando. Sí, y este... Pero es el pensante, ¿no? El diferente. Esa es la verdad. Y Fidalgo fue un buen partido, ¿eh? Buen partido. Buen partido. Aunque el ruso no lo quiera. Hoy lo está Vero. Y sus tigres ganaron. Se lo va a llevar al Betis, Claudia. Se lo va a llevar. Lo quiere. Lo quiere para el Betis. Vamos a la pausa. Los tigres golearon a Mazatlán. Que te colaste por segundo día consecutivo. Qué barro. Qué aguante. Soy titular. Qué estómago, Claudia. Soy titular. Los tigres le metieron cinco al equipo de el Mazatlán. Se puso gago de titular. El equipo de los tigres se puso serio y goleó a un equipo que tiene muy poco parque. Un equipo muy limitado como Mazatlán. Sí. Pero. Pero. Le costó, ¿eh? Sí, le costó al principio, sí. Sí, pero. Sí, este golazo de Marcelo Flores, ¿no? Como la controla y se quita a los dos hombres. Ahí abre. Bueno, y este salto yo no sé. Y nunca lo pude hacer porque ahí sí me partió. ¡Claro! Este golazo de Luis Quiñones. Le pega a alguien, ¿eh? Le pega a alguien en el pie, ¿no? Sí. Aquí lo vamos a ver. Ahí es una parábola ahí. El partido estaba uno cero. Pero antes de este gol le habían anulado un gol a Mazatlán. Sí, a Mazatlán. Cuando estaba uno cero. Al deprete. Sí. Era el empate a uno y estaba fuera de lugar. Y luego. Con una falta, ¿no? Con una falta sobre Marcelo Flores. Correcto, con una patada, correcto. Y luego se desfondó el equipo de Mazatlán. Y este es el gol de Amarilla. Sí, al 67 por ahí. Es el de los rescatables. Sí. De los rescatables de Mazatlán. Sí, sí, sí. Paraguayo juega bien, sí. Ahí, ahí y después ya viene. Oye, pero qué pizarro. No pudo meterle el pie a esa penota. Bien Ibañez, bien Ibañez para hacer otro gol. Que es este. Entró de cambio. Entró de cambio por Gignac. Le pone el pase. Sí, entró de cambio por Gignac. Y qué definición. Cómo la controla, ¿eh? Magnífica. Y la definición es buenísima. Tigres. Tigres va a estar en la liguilla. Y es contendiente al título una vez más. Vamos a la pausa. Hablemos del Inter de Miami. No jugó Messi, Claudio. Sí jugó Luis Suárez, que entró de cambio. Jugó Busquets. Y el Inter Miami terminó derrotando, con dos goles de Luis Suárez, por cierto, al equipo del DC United. En un partido muy entretenido. Sí, la verdad, muy entretenido. Están cuidando a Messi. Y aquí vemos el primer gol de parte del DC. Strau es el que pone el primer gol. Y después tuvo otras opciones claras el DC, con este Christian Benteke. Y después, bueno, el Inter de Miami respondió con el gol de Campana. Ya lo vamos a ver más adelante. Que queda entre ahí tres rebotes. Y Campana aprovecha muy bien, con un buen disparo de zurda. Esta jugada es donde llega Campana y se la coloca a un lado a bono. Aprovechamos. Muy, pero muy bien, Paco. Sí, anda muy bien. La verdad es que se recuperó muy bien de las molestias que había tenido. Y ahora que cada que aparece, yo creo que lo que yo siento es que se sienten felices jugando ahí juntos, todos ellos en el mismo lugar. Entonces, eso se transmite a la hora de ir a un partido. Y la verdad es que él es un killer del área. Tú le pones la pelota dentro del área y normalmente te la manda a Guaraní. Este golazo que hace es increíble, la verdad. Me huele mal. A mí hay algo que me huele mal con Leo Messi. Tata Martino dijo en su momento que el equipo dependía mucho de él y que estaba desgastado físicamente. Ahora tiene problemas en el isquio. En la pretemporada no estuvo bien. Algo raro me huele a mí aquí. Un buen sinodal para el Inter Miami. ¿Será el Monterrey? Mamita. Vamos a ir a la pausa. Qué lindo juego. Trabajamos, ¿eh? Monterrey que visita el empate de Chivas ante la América salvo el trabajo de Fernando Gago. 64% de la gente opina que no. Nos vamos, emperador. Gracias, buenas noches. Descansa. Gracias. Gracias a todos. Igualmente. Ganó Tigres. Paco. Tú no descanses, vete a correr. Vaya bien. Nos vemos, Paco. Gracias. Claudia. Hasta luego. Qué placer. Que vaya bien. Qué placer que nos acompañes. Sexy. Hay que trabajar, ¿eh? Hay que trabajar, claro. Hay que trabajar todos los días. Hay que trabajar. Y gracias por haber estado con nosotros. Quédense con el caballero Eric Fischer y con la gran Majo Montemayor en Total Sports. Hasta la próxima. Hasta la próxima. X lo que nos van a hacer. Gracias.